Desde luego que sí, en todos los casos donde pudiera haber cualquier tipo de indicio penal, pues el Ministerio Público está siempre presente, de hecho ha estado presente desde el inicio. En unos breves minutos nosotros emitiremos una nota al respecto, nosotros ustedes tendrán todos los detalles. ¿En qué condiciones salió? Gracias señor, era uno solo, gracias. ¿Ya le explicamos eso? ¿En qué condiciones? ¿Hasta dónde se fue? Gracias señor. ¿Hacia dónde se fue? En materia de justicia ha habido grandes avances, el Ministerio Público se fortalece día a día. Ustedes ya han visto resultados que no son coincidencias, que no son casualidades.